¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien Y pues ahora mismo estamos dirigiendo Para pintar mis rines, como ven Aquí ya tenemos todo, todas las cosas En mi mochila, todo Pintura, tiner, todo, todo Aquí Ya está todo listo para pintar los rines Así que no se despeguen de este video y acompáñenme Como verán, hoy es otro día Y eso es porque justamente ayer no nos alcanzó El tiempo para pintar unos rines ya que surgieron Varios contratiempos, pero pues ya Hoy terminaremos los dos rines que faltan Ahorita faltan los dos rines delanteros Junto con sus calipers Ayer pues solo hicimos de atrás, pero pues hoy Terminamos con los de enfrente y listo Así que si todo sale bien, hoy en este video Tendremos el resultado final del color nuevo De los rines, así que acompáñenme Bueno, pues como ven aquí seguimos Ya tenemos los rines delanteros ya con primer Ahorita hubo un pequeño inconveniente con el Transparente, ya que alguna otra forma extraña Se secó, creo que no tapamos bien Y se secó el que usamos el día de ayer Así que pues ahorita se fue a comprar Otro litro de transparente Para que ya quede todo listo Así que pues ahorita seguiremos pintando los rines ¡Suscríbete al canal! Como ven aquí tenemos uno de los rines que se pintaron ayer Ya están listos Ignoren la tapita que le hace falta Porque la tengo en la La tengo en el nequim y el carro Pero pues no se le ha puesto por lo mismo de la pintura Esperen a que se seque muy bien para que ya quede Así que ignoren eso, pero pues chequense nomás Así se ve el color a la sombra Sin sol, cuando no le pega el sol así se ve Un morado brillante Con los calipres verdes Que uff, la verdad me encantó Como quedó la combinación, no puedo creer La verdad que el color súper bien expectativas Porque pensé que iba a quedar un poquito más apagado Pero nada que ver Quedó así al tono que quería Quedó súper bien Y ya, fíjense Y ahora vean cómo se ve Con el sol No sé si en la cámara se lo van a notar muy bien Pero se ve ya Pues obviamente que brilla más Y aparte se ve un tono como azulado Entre la perla Porque es un color aperlado Se ve un tono azulado No sé si se logra ver muy bien Pero pues aquí lo tenemos ya Ya quiero que se le hiciera los cuatro ruines Ya para que ahora sí le haga sus respectivas tomas Y ya vean cómo quedó ya el resultado Al cien Porque pues Aquí todavía seguimos Todavía seguimos pintando calipres Así que le falta una manita más de pintura Así que ahora mismo se la vamos a dar Y listo Aquí lo tenemos ya Terminadito Ya La verdad me encantó Como quedó lástima Que pues como ven no hay sol Si no vieran ya como Ahora sí refleja cual sol Los rines Y se ven de no manches Ahora sí que fue un trabajo De un fin de semana literalmente Pero pues Por cuestión ese tiempo Fue que no pudimos treinar un día Pero pues La verdad A mí me encantó Como se ven Me encantó Me encantó No, no, no No tengo palabras para describir por el momento Ahí creo que hay un poquito de sol Creo que ahí se puede Más o menos apreciar Para que aprecien No sé si se vea muy bien en el video Pero pues Ahí se puede ver ya Con un poquito de sol Como se ve La verdad Como les digo Me encantó O sea No tengo palabras para describirlo Creo que ahí no se ve Aquí tenemos ya Mi auto Con su nuevo look Ahora sí Primero No se habrán visto en otros videos Que pues era con franjas azules Los rines negros Y otras franjas azules en el frente Otra ya Adiós todo esto Carro negro Todavía falta que le de su pulida al carro Porque está bien, bien, bien Sucio y todo Falta que le de su buena lavada Su buena pulida Y quedará Al 100 Ahí está La verdad La verdad me encantó Como quedó Sin duda alguna fue un buen jale Y sí Y sí valió la pena ¡Gracias! Bueno pues este fue el resultado final De como quedaron mis rines Ya con un nuevo color La verdad me encantó Ya pues como todos dicen En la cámara No se puede apreciar bien el color Pero la verdad Que una vez que lo haces en persona Y le pega al sol No hombre Se ve increíble A ustedes ¿Qué les pareció? Pueden dejarme en los comentarios Si les gustó Si no les gustó ¿Qué otra combinación podría ser? No se Pero pues este es un nuevo look De mi carro Que me encantó Y sí va a estar por un buen rato Así que pues Hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden que pueden seguirme En mi Instagram Que es Victor Adrián Buenfil Todos minúsculas Y junto Y ahí podrán ver más fotos del carro Y cuando habrán próximos videos Así que sin más que decir Nos vemos en el próximo video